Hola, hoy te traigo otro nuevo video, sobre cómo exportar tus marcadores de tu navegador Google Chrome. No importa la cantidad de marcadores que tengas, hoy te mostraré cómo hacerlo. Así que comencemos. Lo primero que haremos, es dirigirnos, donde están los tres puntos. Y luego le damos donde dice, marcadores, y luego le dan donde dice, administrador de marcadores. Cuando estén en esta parte, le darán nuevamente a los tres puntos. Y le darán a la opción exportar marcadores, y de esa manera lo podrán exportar. Aquí ponen el nombre de cómo quieren que se llame sus marcadores, y luego le darán guardar en la parte seleccionada. Así es como se verán, luego de exportar los marcadores, para luego poder entrar en ellos desde su nuevo navegador. Ahora abriremos con Google Chrome, los mismos marcadores, y en este ejemplo le haremos clic a uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!